¿Qué más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué ¿Qué más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué El cariño que yo antes te juré Está igualito como el de hoy ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe Tú exiges mucho y poco das Y no comprendo tu proceder Tú exiges mucho y poco das Y no comprendo tu proceder Para que dudas de mi querer Te está lleno de sinceridad Y si sigues con esa terquedad Al fin te vas a quedar sin él Y si sigues con esa terquedad Al fin te vas a quedar sin él Como tú no cambias Por eso crees que yo soy hermano Como tú no cambias Por eso crees que yo soy hermano Se te va a dañar el alma Cometiendo esos pecados Calumniando al gombronrado Que por quererte todo es maya Calumniando al gombronrado Que por quererte todo es maya Calumniando al gombronrado Hay siete mujeres Que están sobrando para mí Y que traicionarte a mí me duele Porque contigo soy feliz Pero si te vas a portar así Me toca buscar esos quereres Pero si te vas a portar así Me toca buscar esos quereres Como tú no cambias Por eso crees que yo soy hermano Como tú no cambias Por eso crees que yo soy hermano Se te va a dañar el alma Cometiendo esos pecados Calumniando al gombronrado Que por quererte todo es maya Calumniando al gombronrado Que por quererte todo es maya Calumniando al gombronrado Gracias por ver el video.